de decir la mentalidad de yo soy hacker y tú no yo te puedo banear y tú no me puedes hacer nada porque yo soy hacker, ¿ok? ¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero yo de lo mejor estamos en un nuevo gameplay de GTA V Online y ya sé mucho tiempo, mucho tiempo sin subir algún vídeo comentado obviamente con mi voz, ¿no? pero el día de hoy se me hizo mucha la necesidad de grabarlo quiero enfatizar que esta grabación no quiero que sea con lo más mínimo de edición quiero que sea natural, no quiero que sea con edición ni nada creo que va a durar un poco este vídeo sería grandioso si me apoyaras escuchando todo hasta este vídeo o viendo todo este vídeo pero empezaré diciendo lo que están viendo en pantalla es una partida a muerte que estuve con unos suscriptores que les envío un saludo y un gran beso en el cocorro el día de hoy les vengo a traer una opinión y un comentario obviamente de algo que en verdad me tiene muy muy mal el día de hoy subí un vídeo que sería el de conjunto modeado un conjunto modeado es un conjunto agesagrado te dejaré una tarjeta aquí arriba para que lo vayas a ver si lo quieres ver obviamente pero el día de hoy no nos vamos a concentrar en eso el día de hoy subí ese vídeo y una persona dos personas a lo mejor comentaron de que un hacker les había baneado la cuenta les había desactivado la cuenta ellos no saben específicamente muchas personas piensan que es que un hacker les banea la cuenta y que a los 3-4 días ya funciona de nuevo a lo mejor es por el internet a lo mejor es por el software la verdad no importa pero hay muchas personas muchos usuarios comentando eso y más en el vídeo que muestro que un hacker me bajó de nivel a nivel 1 que también te dejaron una tarjeta aquí arriba para que lo vayas a ver pero no nos vamos a focalizar en eso yo me quiero enfatizar a lo que me pasó el día de hoy después de haber visto esos comentarios y creo que fue algo muy extraño en parte ya verán por qué porque el día de hoy vi esos comentarios quise comentarlos devolviéndoles el comentario obviamente dándoles apoyo para que no se sintieran mal porque yo sé cómo se siente perder una cuenta perder todos esos días de trabajo todo ese dinero esos conjuntos que tanto esfuerzo hiciste para investigar y conseguirlos o no sé tantas horas jugando yo los entiendo en verdad por eso les quiero dar mi apoyo en ese tipo de comentarios entonces desde hoy después de haber subido el video me fui rápidamente a prender el play y jugar una partida obviamente me metí a GTA Online normal como siempre todo siempre no quise grabar mi video eran como las 1 o 2 de la tarde y quise meterme a la sesión obviamente prendí la play y me metí a la sesión pero cuando me metí a la sesión había 5 personas incluyéndome entonces me teletransportaron entre comillas me teletransportaron a un lugar específico la verdad no me hacía de la ubicación exacta teletransportaron a ese lugar y esas personas hicieron mi personaje se arrodillara como que pidiéndoles perdón eran 3 personas les voy a dejar una foto tal vez como se llamen las 2 primeras personas que aparecen en esa foto son los seeds de esas de esas personas yo estaba haciendo esa acción y estaba al lado mío otra persona que también estaba haciendo esa acción era de nivel 20 nivel 30 creo entonces esas 3 personas eran de la misma crew porque lo vi en la en la tabla de jugadores entonces cuando los vi pues si me sacó de onda luego empezando la partida te hacen ese tipo de acciones y pues la verdad me molestó un poco nos empezaron a matar a los dos no nos dejaban vivir después de hacer esa acción nos empezaron a matar nos empezaron a lanzar C4 todo y como te defendías si no podías sacar armas si no puedes hacer nada te quedas inmóvil rápidamente o sea era tantas veces que nos mataban que yo quería ponerme en pasivo era tantas veces que nos mataban ni oportunidad me dejaban de abrir el menú de interacción y ponerme en modo pasivo o sea así así el cañón estaban matándonos procedí a ponerme en modo pasivo y yo creo que se enojaron o algo porque me empezaron a elevar desde el cielo y querían que me matara y caer obviamente no yo sino mi personaje y pues me molesta un poco entonces yo tengo un golpe inactivo entonces cuando tienes un golpe inactivo te llega un mensaje de Lester a que puedes hacer este meterte para ir a tu casa entonces luego me fui a mi casa para ver si se puede quitar algo no sé algo y sí me pude mover después de que llegué a mi casa y yo pensé que ya no iba a haber más ya no iba a pasar nada pero salí de mi departamento y luego salí me apareció una notificación de que algo sobre referente de que eres mal perdedor algo así tienes que mejorar tu actitud si no te vamos a poner mal perdedor algo así entonces procedía a desconectar mi play se acabó dirán ustedes que significa todo esto he tenido a lo largo de GTA V Online tres cuentas las cuales dos desafortunadamente hackers me las me las manero me las desactivaron fue mal plan ya que supe que cuando te llega esa notificación de mal perdedor o algo así y te cambias de sesión o haces cualquier cosa y te apagas la play o sea te aparece esa notificación te sales de la sesión y aparece cuando quieras salir de la sesión y quieras meterte a otra en la pantalla de carga se va a empezar a estar ahora sí que cargando no te carga cuando después de aparecer esa notificación se te queda congelado y entonces me di cuenta que después de esa notificación es como una tipo pista de que te están baneando que te están desactivando tu cuenta entonces me pone mal de humor que hay hackers de ese tipo hackers que no son malos de por si la comunidad de GTA V en antigua generación ya está muy mal sin las actualizaciones de DLCs y todo está bien yo apoyo que seas hacker ok yo no yo no estoy en contra de los hackers yo estoy en contra de los hackers que se quieren sentir lo máximo de decir la mentalidad de yo soy hacker y tú no yo te puedo banear y tú no me puedes hacer nada porque yo soy hacker ok y la verdad me molesta estos tipos de actitudes como personas que son hackers obviamente no quiero meter a todos los hackers en un mismo círculo hay hackers buenos hay hackers malos hay diferentes tipos de personas en este mundo así que la verdad me siento mal en ese aspecto de que hay hackers de que se la pasan baneando o desactivando cuentas solo porque estaban aburridos y no tenían nada que hacer o sea dices tú ah pues te la pasabas matando o te lo pasabas enviándole mensajes o algo no simplemente te desactivan la cuenta solo por diversión solo porque están aburridos amigo si tú eres hacker y estás viendo este video y eres ese tipo de personas por favor no lo hagas te ves mal te ves pésimo ok yo no estoy en contra de ti pero en serio si es de darte un consejo no lo hagas hay muchas personas que se la pasan jugando horas y horas y no sabes cuánta furia da cuando ya no puede cargar ya no puede nada ya no puedes hacer nada porque un hacker te baneó te desactivó tu cuenta investigue en internet y que después de que ya no te carga la pantalla hay pocas posibilidades de que vuelvas a tener tu tu cuenta activa si eres de esas personas que se les baneó esa cuenta o se les desactivó te tengo mucho apoyo y pues nada mi consejo es de que cuando te llegues a la notificación de eres mal paredador y todo luego que te llegue la notificación desconecta el play o apágalo no te intentes cambiar de sesión porque el hack aún sigue después de que cambias la sesión tu apaga el play así así ya la apagas lo desconectas prefieres prefiero yo mejor tener mi cuenta que cualquier otra cosa mi otro consejo también es de que si te metes a una sesión y de la nada te empiezan a matar si de la nada te empiezan a transportar o se te buguea se te queda trabado apaga el play inmediatamente no lo pienses tenlo en la mente tenlo en la mente desconecta el play o apágalo ¿por qué? porque a lo mejor te están desactivando la cuenta y es mejor prevenir que lamentar la verdad y también no permanezcas mucho tiempo en una sesión por favor no no haz lo posible por estar máximo máximo 10 minutos 15 minutos también debes estar atento muchas veces en tu nivel porque también hay hackers que bajan nivel y te bajan hasta el nivel 1 como en el video que tengo en mi canal hay hackers que te lo bajan y la verdad eso es muy frustrante pero pues nada amigos ese fue mi video comentado espero les haya servido espero no sé espero les haya apoyado un poco estoy con ustedes estoy con ustedes a esas personas que desactivaron su cuenta y pues nada chicos espero les haya gustado mucho el video si es así dale like y suscríbete para ver más videos así y activa la campanita ya que puedes tener notificaciones de cuando subo video y pues nada amigos si eres hacker en serio no hagas eso ok ah y si llegaste hasta aquí hasta este punto del video comenta hashtag 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 estoy contigo ok hashtag estoy contigo eso me quiere dar a entender que llegaste a además de que además de que me hayas dado a entender que llegaste a este punto del video me quieres dar a entender que estás conmigo en esa parte de que no debe de haber hackers así ok como les dije este video tal vez es un poco largo y si quieren más videos así comentados o dando mi opinión sobre algo no olviden de dejarlo en los comentarios así que nos vemos a la próxima